Hoy nos ha tocado un lindo día, gracias a Dios, porque lo teníamos planificado para el viernes que pasó. Lamentablemente no se pudo realizar por el día, el viento, estaba muy seco también el terreno. Hoy hay que agradecer mucho a las instituciones que nos acompañan, en este caso Vialidad, que ha aportado sus regadores para que la tierra esté un poco aplacada, poder realizar realmente esta actividad con los chicos, que ellos lo disfrutan un montón. Están recontentos, ganas de correr, están muy cansados de estar encerrados, es entendible. Y apostando todos los días un poquito a lo que se puede hacer en la medida que en tiempo nos acompañe. Este predio lo solicitamos desde el municipio, nos dijeron que sí. Apostamos a que en un futuro poder tener un espacio verde para el barrio. Ya voy a acercarme a visitar a los vecinos del barrio, porque creo que entre todos regarlo va a ser fundamental, como lo estamos haciendo nosotros en el jardín. La idea es poder instalar un sistema de riego a este predio también, como lo hicimos en ese momento en el jardincito. Y aportar desde ya, digo, desde todo lo que es la comunidad, más allá de que está lejos del pueblo, distante la parte céntrica, que todos los que aportaron hoy puedan acercarse, si bien está seguido a jardines de todo el pueblo. Estamos plantando árboles. ¿Ya plantaste vos? ¿De qué salita sos? Sala naranja. Bueno, ¿y qué te gustó? ¿Sí? ¿Qué hicieron? Contame, ¿cómo los plantaron a los arbolitos? Hacimos un pozo y los metimos. ¿Y los taparon con tierra? Sí. Bueno, ¿y ahora qué es importante hacerlos después que los plantaron? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que regarlos? Plantamos. ¿Cómo se hace para plantar un arbolito? A ver. ¿Qué hay que hacer primero? Echar una planta y después echarle tierra. Tierra. ¿Y ahora qué hay que hacer después? Echarle agua. Hay que seguir adelante, hay que haya cenizos o no, tenemos que seguir plantando, hay que seguir haciendo cosas acá en el pueblo, en la zona rural, en todos los pueblos, en la región y en todos lados, sobre todo con los pibes que, digamos, son el futuro de cada pueblo y de cada lugar.